Hola que tal amigos muy buenos días reciban cada uno de ustedes un extensivo saludo deseando a cada uno de ustedes que en este momento sea el perfecto y el mejor momento en que ustedes estén recibiendo su bendición, su prosperidad, su abundancia y que en su corazón estén siempre cargando la armonía, la luz, la esperanza, la verdad, el triunfo, la victoria, la humanidad, la conciencia, etcétera, etcétera. Bueno, quiero hacer también un extenso saludo a los amigos, por ejemplo, Iván Mirabal de Venezuela, a mi amigo José María Fernández de España, a mi amigo Daniel Caliz de Honduras, a Roberto, a Robert de Campeche, y bueno, cualquier cantidad de amigos que existen, pues ahorita, estos son los que, pum, prontamente me llegan. Ah, y otro, a Don Antonio, Antonio de Ecuador, Antonio de Ecuador. ¿Cuál otro más? Bueno, amigos de Argentina, amigos de Chile, los amigos del Perú, algunos amigos del Brasil, algunos amigos de Costa Rica, otros tantos amigos de Nicaragua, de Guatemala, de Puerto Rico, del Salvador, de Cuba, de Estados Unidos, de España, de Australia, bueno, esos son los que se me vienen así a la cabeza inmediatamente. Sé que son muchos, son muchas personas, personas, pero para todos ustedes quiero hacerles llegar ese saludo extenso de mi parte. Bueno, Sandra Liliana Yaya Welches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo, www.info.yayatec.cf, con más de 30 años de experiencia en la informática. Yo vengo trabajando con la informática desde el año 86, bueno, 86, al 96, 10 años, al 2006, 20 años, y al 2016, 30 años, bueno, más de 30 años, ya se pueden imaginar la edad que tengo yo. Bueno, no llego aún a los 60, pero ya me faltan como unos 6 años para llegar a los 60, pero soy feliz, y vivo en esa gran luz, vivo en esa gran hormonía, tengo un bonito hogar, cuento con mi trabajo, este trabajo, porque este es el que yo hago, el desarrollar aplicativos, no soy una persona que llegue a mi pensión, porque lastimosamente, trabajando por horas, nunca se logra eso, nunca se logra, es muy difícil, bastante difícil, porque por horas uno no va a alcanzar a reunir la plata para pagar una seguridad social, menos para pagar una pensión. Entonces, pues, este es el único trabajo del cual yo sobrevivo. Vivo de milagro. ¿Por qué milagro? Porque todos los días Dios en su magnitud me beneficia, me proporciona lo que necesito, no me da grandes cantidades de dinero, pero por lo menos me da las posibilidades de contar todos los días con mi alimento, con mi vestuario, con mi calzado, con plata para mi movilidad, cuando la tengo que utilizar, para mi salud, que gracias a Dios, tengo excelente salud, no me duele ni una muela, soy deportista, me gusta mucho correr, caminar, me gusta andar mucho con mis perros. Entonces, pues, esa es la vida de Sandra Liliana Yaya Wiches. Y bueno, como siempre aquí, animada, motivada, completamente a seguir en esta lucha y seguir construyendo videos ilustrativos, muy formativos, muy llegados a ustedes para poderles ayudar a empoderar notablemente para que esto todo que se está haciendo, usted lo pueda manejar súper bien y no tenga contratiempos en el futuro con nada de nada. ¿Listo? Bueno, amigos, entonces, este video que vamos a empezar a trabajar, que vamos a desarrollar, emitir, conducir, locucionar, va a llevar el título del BetProject número 56. Este es el AJ28. Recordemos, AJ es ajuste, ¿no? Ajuste 28. Estamos en el módulo Mascotas. Estamos en el tema Citas. Y la parte que sigue es el P08. ¿Listo? P08. Así, en esta secuencia, vamos. En este momento, YouTube solicita a todos los youtubers que distingamos en nuestros videos si este video está permitido para niños. Sí, obviamente, niños a partir de los 12 años, el que le guste programar, pues, los puede mirar, si los puede entender. Pero lo importante es que sigan toda la línea. Un niño tiene que empezar a seguir toda la línea desde el primer video que yo elabore, que era por allá del proyecto Empresa XX. Si quiere, volverse un tremendo en esta área de las bases de datos relacionales. Y, obviamente, el material está más enfocado a los adultos, ¿sí? En ningún momento el video tiene situaciones donde se va a dañar la dignidad de las personas, donde va a ser nocivo para los niños, ninguna, porque aquí no se manejan ni groserías, ni tampoco se hace terrorismo, ni tampoco se hacen nada de esas vainas. Entonces, por supuesto, todo esto que yo lo menciono es a causa de la política nueva y obligatoria que exige YouTube a todos los youtubers, pues, cuando estamos haciendo los videos, porque parece que se filtran videos bastante fuertes y eso, pues, afecta la sensibilidad de los niños. Entonces, por eso siempre piden, ¿esto está apto para niños o no está apto para niños? Yo diría, para mí, que, pues, en este momento no se encuentra apto para niños, porque, pues, es un material muy, muy pesado para entender. Se necesita estudiar mucho los anteriores videos, como por allá, desde el primero, para poder entender todo este proceso. Pero yo sé que también, yo conozco chicos que vienen conmigo trabajando ya prácticamente como unos seis años. Conozco un chico en especial que es el hijo de Nayibe, de Nayibe. Una alumna que yo tuve en el año 2011, 12, 13 y un poquito del 14. Y el hijo de ella en esa época tenía como 11 años de edad. Ya conmigo empezó a ver todos los videos. Y yo pienso que hoy a esta altura ya debe tener el chico ya una edad por ahí más o menos de 16, 17 años. Y debe ser un tremendo en Access, porque si yo todos los videos que yo he hecho desde esa época para acá, yo vengo haciendo videos de Access desde el año 2011. Pero realmente mi cuenta está creada desde el 2010. Entonces ya se pueden imaginar cómo estamos acá. En este momento se han transmitido 48,300 horas. Según las estadísticas de Analytics de YouTube de InfoJayate, son 48,300 horas. Tenemos un recorrido desde que empezamos a monetizar de 745,000 visualizaciones. Pero en su totalidad, desde la fecha que empecé hasta acá, llevamos unos 2,600,000 minutos recorridos, emitidos. Bueno, esas son nuestras estadísticas con respecto a InfoJayate. InfoJayate no son pues nada como para decir uno, no hemos hecho absolutamente nada. No, créame que hemos hecho mucho. Si usted coge y multiplica 48,300 horas por 10,000 pesos, eso nos da más o menos... Aquí hagamos, juguemos un poquito con la calculadora. 48,300 por 10,000 pesos. Eso nos da exactamente 483 millones de pesos que hemos prácticamente regalado a la gente que está en este momento sintonizada en nuestro canal. Eso es lo que le hemos regalado a la gente. 483 millones de pesos representados en trabajo, obviamente, en trabajo. Y creo que a la fecha, pues la gente no se puede sentir mal porque el beneficio ha sido astronómico, ha sido grande. Pero no nos quedamos acá, seguimos. Porque ya en este tiempo, vamos a entrar al año 2020 y vamos a estar bastante, bastante beneficiados porque es el año de la justicia, es el año del merecimiento, es el año en que a cada uno le va a llegar su merecido, lo que le corresponde. Si usted sembró, le llegará cosas buenas. Si usted sembró cosas malas, pues también le llegarán cosas malas. Si yo sembró cosas buenas, le llegarán cosas buenas, etc. Pero así está en ese margen el año que va a entrar. Bueno, mis amigos y amigas, entonces, el tema principal que vamos en este momento a tratar en este video recordemos el video número 56 AJ28P08 módulo, mascotas, temas, citas, va a ser hablar de cómo vamos a encajar un formulario nuevo donde a través de ese formulario vamos a invocar el código del veterinario junto con su nombre y la fecha y adicionalmente vamos a incorporar un subformulario dentro de ese formulario y vamos a establecer una pequeña estadística de conteo con respecto a las fechas. Habíamos conversado en los temas anteriores que un veterinario, cuando llegue al tope de ocho turnos, es ahí cuando tenemos que gestionar una actualización en el filevet de ese veterinario para determinar la cantidad de turnos que él tiene y así de esta manera ya una vez cumplidos los ocho turnos no se puede tocar. Es decir, ya simplemente va a ser una manera de ir como sorteando la cosa porque nosotros vamos a ir metiendo citas y citas y citas, ¿no es cierto? Entonces al meter las citas tenemos lo siguiente, que es una manera de reconocer cuál es la labor que se está gestionando por parte del veterinario, que a la vez también va a servir como una manera, como una fuente para poderle pagar, ¿de acuerdo? En esa misma manera, en esa misma manera, entonces cuando el veterinario llegue a un tope de ocho turnos, entonces quiere decir que ya llegó a su límite por ese día, ¿no es cierto? Entonces en el filevet va a buscar el día, o sea, digamos el número 29, por ejemplo, y vamos a encontrar que el día 29 tiene los ocho turnos, entonces va y busca el número 29, y al frente donde dice turno le va a poner ocho. Ese ocho es el resultado de un conteo que él hace en este formulario que vamos a construir. Entonces lo que él tiene que hacer es ir y buscar por el ID del veterinario y ubicar el número 29 y escribir en ese campo turno el valor ocho. Cuando lo hace así, entonces ya queda prácticamente presente un dato en ese filevet. De ahí en adelante se va a hacer otra consulta especial donde vamos a reconocer cuántos son los que ya están copados con el valor ocho, o sea, cuáles días ya están copados con el valor ocho y cuáles no. Entonces los días que no estén copados son los que vamos a poder trabajar. De esta manera para la persona que va a registrar las citas pueda ir y establecer el estado en que está esto. Y así de esta manera, pues siempre le vamos a dar a los veterinarios su labor correspondiente, sin desmedirnos. Es decir, si nosotros vemos que un veterinario tiene ocho turnos, ¿para qué vamos a meternos a meterle otro turno más a ese veterinario? ¿Sí? Démosle la oportunidad de que otra persona también pueda trabajar. Esta es una manera también de abrir fuentes de labor, de ayudar, de cooperar en que el desarrollo de la parte laboral que corresponde a las personas se pueda extender. Entonces, en cierta manera también estamos ayudando al propietario de ese negocio para que esté como más medido, más controlado, ¿no? Pero también dándole la oportunidad a la gente de poder trabajar, porque hoy por hoy se necesita que exista esa motivación, ese ánimo de parte del empresario de poder gestionar empleos, porque en este momento carecemos de eso. Hay mucha gente, son más o menos 22 millones de colombianos en este momento desempleados. Esa es una cifra bastante grande y se va a presentar en los próximos días más gente que va a salir a estar desempleada por las situaciones últimas que se han visto presentes en el país, como es el paro. Entonces, pues, terrible. Entonces, pues, los que podamos ayudar un tanto en esta labor, hagámoslo. Bien, amigos, entonces, cortando aquí el detalle, empezamos nuestra tarea. Bueno. Entonces, vamos a cargar el filebet, perdón, el, otra voz, otra voz, el vetproject. Bueno. Entonces, empezamos la labor. Quiero realizar una labor. Entonces, vamos a buscar a Jiménez Carlos, que es nuestro administrador. Un, dos, tres. Y una vez dentro, entonces, nuestra intención es que aquí en mascotas, en citas, le decimos acá que no, no vamos a crear una cita, sino que vamos a mirar el menú de las citas. Entonces, ahí estamos en el menú de las citas. Ahí en este cuadro, entonces, vamos a apropiar un espacio para incorporar ese dato. Entonces, en este espacio que está acá, recordemos que aquí en este cuadrito, se montan elementos como imprimir, eliminar, ¿sí? Imprimir y eliminar. Y por otra parte, en este cuadrito que está aquí en el segundo, van lo que son los procesos, ¿no? Revisar consulta, estado, bueno, qué sé yo. Entonces, bueno, para poder hacer el ejercicio de construir un formulario, podríamos basarnos en este mismo que tenemos aquí. Y, ¿qué sería lo que necesitaríamos acá? El ID del veterinario, necesitamos el nombre del veterinario y necesitamos la fecha, la fecha, ¿correcto? La fecha. Entonces, para eso, para eso, aquí necesitaríamos entonces lo siguiente. Bueno, vamos aquí a cerrar. Cerremos esto acá. Cerramos aquí. Vamos a ir a procesos. Vamos a abrir el ribón. Ahí escribimos DAR, MA, P. Listo. Aquí cerramos. Cerramos el menú principal. Entonces, vamos a cargar aquí nuestro FMACMM. Bueno, ahí está. Entonces, de este sacamos una copia. Clic derecho. Copiar. Y luego pegar. Control V. ¿Cómo vamos a llamar este? Entonces, se entiende que es una consulta, ¿no? En cuanto a las citas. Entonces, aquí en vez de ese AC, vamos a ponerle acá la palabra CS, que representa consulta, ¿no? Citas. Entonces, después de citas le ponemos acá VET. ¿Qué significa veterinario? Entonces, queda FMCSMM, M, mascota, perdón, rayal piso, citas, rayal piso, VET. Así que ha definido esta consulta. Bueno, una vez que esa consulta está, resulta que para ello necesitamos traer, necesitamos traer una consulta de selección. Entonces, para eso vamos a decirle acá, crear, consulta, diseño de consulta. Entonces, vamos a utilizar AMMMcita. Vamos a tomar aquí AMCitas. Listo. AMMascotas, citas. Aquí abrimos. Y necesitamos la número 2, que habla sobre el personal. Sobre el personal. No, vamos a tomar el 1. El 1 es generalizado. Entonces, acá en donde dice veterinario, con el IDPER, entonces aquí utilizamos el veterinario, la fecha de la cita, el nombre del veterinario, le decimos ejecutar, entonces ahí aparece el nombre del veterinario, acá tenemos las consultas y todo eso, no tenemos nada más ahí. Perfecto. Entonces, ¿cómo llamamos esta consulta? Vamos a decirle aquí guardar. Esta consulta la vamos a llamar así, QRY, raya al piso. Entonces le ponemos CS, raya al piso. Le ponemos citas. Raya al piso. Y le ponemos vet. ¿Sí? Entonces hay que allá. Bueno. ¿Aquí qué necesitamos nosotros que se establezca? Necesitamos una función pública y un llamado de formulario. Vamos a utilizarlo así. Una función pública y un llamado de formulario. Entonces, la función pública se activa en ID veterinario. Entonces, aquí en donde dice criterio, ahí le vamos a decir L, ahí le decimos L, B, pequeña, la P, y D, B, veterinario. Le damos un Enter. Ahí aparece el paréntesis abierto. Entonces le vamos a poner el paréntesis cerrado. Y donde dice fecha, cita, ahí le vamos a decir que la información que vamos a sacar viene procedente. Veamos aquí. Veamos de aquí. Viene procedente del formulario. Bueno, podemos hacerlo así, como también podríamos hacerlo con la función. ¿Correcto? Podríamos hacerlo con la función también. Bueno. Pero vamos a hacerlo primeramente con el formulario. Y después explicamos cómo sería con una función, porque yo sé que hay gente que lo quiere saber. Al 091. Igual al 091. Entonces aquí escribimos formulario. Ahí está, formulario. Símbolo de admiración. Cerrado. Ponemos F, M, A, C, M, M. Mascotacitas. Ahí está. Enter. Símbolo de exclamación. Y vamos acá al campo que se llama fecha. Fecha, cita. Enter. Bueno, eso es todo. Quiere decir que cuando nosotros llamemos la información de ese, vendrá la información de estos tres elementos cargados del resultado que hay previamente, o sea, en el formulario que estamos utilizando, que es el F, M, A, C, M, mascota, raya al piso, citas. ¿De acuerdo? O sea, si yo me parqueo en determinado registro y tiene esos dos datos, de ahí vamos a recoger información y la vamos a desviar inmediatamente a nuestro siguiente formulario. ¿Correcto? ¿Cuál formulario? El formulario que se llama F, M, C, S, M, mascotas, raya al piso, citas, raya al piso, bet. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ahí está. Bueno, esa sería la parte que tendríamos ahí para trabajar. Bueno, entonces, clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Bueno, entonces, vamos aquí a nuestro F, M, C, S, M, M, mascotas, citas, bet. Ahí hacemos un clic derecho, le decimos vista diseño. Entonces, acá en este formulario, lo que pretendemos es cuadrar acá donde dice menú. Ahí vamos a decirle consultas. Consultar citas. Labor veterinario. Listo. Entonces, ahí dejamos eso plasmado. Listo. Bueno, ¿qué necesitamos nosotros acá? Entonces, acá necesitamos nosotros, la cita no hace falta porque esa la vamos a manejar de otra manera. La mascota tampoco la necesitamos, como los otros datos que están acá tampoco se necesitan. El dueño y con todos sus datos tampoco se necesita. Esto tampoco se necesita. El veterinario sí se necesita. Entonces, ese lo ponemos acá. Necesitamos el nombre del veterinario. Bueno, todos los datos que están acá, todo esto se retira. Ah, perdón. Esta parte también se retira. Acá la hora, también el motivo atendido. Esto también se retira. La fecha, entonces, estaría acá. Listo. Y quedaría presente el nombre del veterinario. Estos botones que están acá, que dice guardar, deshacer, esto, esto los dejamos. Bueno, vamos a dejarlos ahí un momentico por ahora. Entonces, ¿cuál sería el origen de registro que aquí vamos a manejar? Entonces, aquí, hoja de propiedades, datos. El origen de registro que vamos a utilizar acá sería, en este caso, el C, S, C, S, Raya al piso, C, T, C, T, S, Raya al piso, B, ahí está. Bueno, ese sería el que necesitamos. Bueno, entonces, acá cerramos un momento. Vamos aquí a agregar campos. Entonces, acá necesitamos el nombre de nuestro veterinario. Ok. Entonces, nuestro veterinario, aquí, vamos a ponerlo así como grandecito. Ahí. Acá, entonces, alargamos acá un poquito. Oh. Bueno, me eché a ver acá. Organizar. Tamaño, le decimos alto. Alinear, arriba. Ok. Entonces, acá vamos a extenderlo. Entonces, tanto este como este, lo vamos a dejar un poco más grande. No va a ser de 11, sino va a ser de 12. 12. Me eché a ver cómo nos queda con 14. Ahí. Entonces, acá, esta parte la ponemos aquí. B. Veterinario. Veterinario. Ok. Entonces, aquí, el color de este. Ahí lo ponemos. Ay, pero nos quedó acá con la letra 14. Bueno, listo. Veterinario. Bueno. Entonces, aquí iría. Veterinario. Fecha. Cita. ¿No? Es lo que estaría tomando como lectura. Bueno. Deshacer. Este botón de deshacer. No lo requerimos acá por ahora. Este botón de nuevo tampoco se requiere por ahora. Este botón de guardar por ahora tampoco se requiere. Aquí estos botoncitos, bueno, dejémoslos ahí. Temporalmente. Entonces, acá tenemos el botón de cerrar formulario. Ok. Bueno. Una vez que tenemos eso acá, resulta que nosotros tenemos que construir un formulario que debe de tener los datos relacionados con las citas de este personaje. ¿Sí? Con las citas de este personaje. Entonces, cuando eso toma lectura, inmediatamente al activarlo, se va a visualizar el código del veterinario, el nombre del veterinario y la fecha. Respectivamente, con el código del veterinario y la fecha, se enlaza con el subformulario. ¿De acuerdo? Con el subformulario. Entonces, acá vamos a guardar. Vamos aquí a revisar un momentico en el diseño, en la parte del ver código. Vamos a mirar qué cosas necesitamos en este formulario, porque recordemos que esto es una copia, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda esta información del 119 que era el de guardar, todo eso se retira. Todo eso se retira. No se necesita. El deshacer, el cerrar, ese sí se deja. Este se elimina también. Este era el de deshacer. Bueno, ok. Este es el de cargar. Este que está acá, también se elimina. Bueno. Pues hasta ahí, solamente están presentes esos dos procedimientos de evento. Ok, no más. ¿Listo? Bueno. Vamos a guardar aquí un momento. Guardemos. Entonces, vamos a disponer, preparar. Aquí vamos a decirle cerrar. Vamos a disponer, preparar. El formulario que tiene la información de ese veterinario. Entonces, para eso, sería otra consulta, ¿no es cierto? Otra consulta. Entonces, vamos aquí a crear diseño de consulta. Entonces, inmediatamente vamos aquí a donde dice M citas. M mascotas citas y le vamos a aceptar. Entonces, de acá, relativamente lo que necesitamos es el ID de la cita. La mascota, entonces sería, en este caso, el ID de mascota, el dueño. Sería preferiblemente el dueño. Fin de la cita. Ahí vamos por tres. La hora. Ah, necesitamos la fecha también. La fecha. Bueno. Atendido, veterinario, atendido, atendido. Creo que no sería nada más por ahora. Entonces, tenemos cita, ID de dueño, fecha, listo. Sería la mascota. El ID de la mascota. Bueno, ID de mascota también sería. Entonces, tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No tendríamos nada más ahí para activar. Entonces, la idea es que, aparte de eso, ah, tenemos que también ubicar el veterinario acá. Con este sería suficiente ahí, ¿sí? El veterinario, la cita, está la fecha y listo. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Vamos a llamarlo, eso va a ser como parte de una consulta que va para un subformulario. Entonces, podríamos aquí ponerle QRY, raya al piso, consulta, CS. Y le vamos a poner aquí, S, B, F, para decir que es de un subformulario. Y luego le ponemos acá, citas, y luego le ponemos aquí, vente. ¿Listo? Citas, vente. Ok. Guardamos esta información y cerramos acá. Regresamos a nuestro formulario que se llama FM, CSM, mascota, raya al piso, cita, raya vente. Vean, ves aquí a ti. En este momento, aquí, lo que vamos a hacer es ligar un subformulario. Subformulario. Entonces, ese va a ir acá. En ese momento, cuando lo ligamos, él nos dice, bueno, partimos de ir a buscar la consulta. Entonces, vamos a buscar la consulta. Aquí las consultas. Entonces, buscamos la consulta que se llama QR, Y, S, 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 B, F, rayas, piso, citas, vente. Entonces, aquí aparecen todos los elementos. Entonces, todos los elementos los vamos a agregar. Le decimos siguiente. Él nos pregunta. Definir la más propia. Entonces, quiere decir que, ¿qué ligamos? Con respecto a nuestro formulario padre, que es este que dice acá, ID veterinario, fecha y nombre. Le decimos que necesitamos el ID del veterinario. Y este va a estar ligado con el ID veterinario del subformulario. Y que necesitamos la fecha y va a estar ligada con la fecha. ¿Listo? Ahí está. No es nada más, le decimos siguiente. ¿Cómo se va a llamar este subformulario? Entonces, este subformulario se va a llamar, acá le vamos a llamar S, B, F, rayas, piso, Q, R, Y, rayas, piso, C, S, S, B, F, rayas, piso, C, T, rayas, piso, B. Así se va a llamar este subformulario. Entonces, le vamos a finalizar y pues ya obviamente queda incorporado ese subformulario a este formulario. ¿De acuerdo? Pero este subformulario lo tenemos que mejorar un poquito. Porque así como está, pues está, primero está como un formulario con vista hoja de datos. Entonces, vamos a tratar de arreglarlo para que quede como formulario continuo, que quede con el diseño tabular, mejorado, más bonito para que se vea presentable. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, para eso requerimos, aquí vamos a grabar un momento, guardemos acá, vamos a cerrar un momento. Para eso requerimos acá llamar a ese subformulario. Ese subformulario se llama S, B, F, ¿no es cierto? Eh, raya al piso, Q, R, y ahí está. Q, R, Y, raya al piso, C, S, S, B, F, raya al piso, C, T, B. Entonces, lo vamos a tomar, clic derecho, vista y C. Entonces, este formulario así como está, observen cómo se maneja la parte del tabular. Entonces, aquí abrimos un tricito, entonces elegimos todos estos elementos, todos los elementos los elegimos. Se elige todo. Se le dice organizar. En ese momento que se le dice organizar, vamos y le decimos tabular. Entonces, queda así. Corremos todo esto a la izquierda. Listo. Eh, proporcionamos los, los, las longitudes de los controles. Entonces, para eso, entonces acá cogemos este, eh, lo reducimos un poquito. Este también lo reducimos un poquito. Ahí. Este también lo reducimos un poco. Ahí. Este también lo reducimos un poco. Entonces, era ahí. Eh, acá dice fincita. Entonces, este también lo reducimos acá. La pecha también la reducimos. Mmm. Ahí. Y la hora también la reducimos. Pero bueno, adicionalmente a eso, nuestro formulario, eh, en cuanto al formato va a reducirse también en tamaño. Le vamos a decir 10. Vamos a decirle acá, eh, color negro. Eh, listo. Listo. Entonces, acá. Esto acá lo vamos a bajar un poquito más aquí. A ver, ahí puede ser. Y va aquí así. Este acá también lo vamos a subir un poquito más. Ahí. Y también lo subimos acá un poquito más. Perfecto. Esto lo subimos un poco más acá. Ahí. Ahí está perfecto. Entonces, esto, eh, tenemos que subirlo un poco más. Puede ser ahí. Ahí. Listo. Ok. Bueno. La extensión del formulario llegó como hasta el número 38. Uf. Entonces hay que reducirlo a menos. Ahí. Bueno. Ese es el tamaño. Entonces, aquí la fecha. Esta sí la vamos a reducir un poquito más. Yo creo que ahí está bien. Perfecto. Eh, todos estos elementos que están acá, los controles, ubicados en el encabezado de formulario. Entonces, les vamos a poner un formato. Vamos a ponerle color capecito. Acá. Y vamos a ponerle texto amarillo. Listo. Listo. Así. Y lo resaltamos. Bueno. Ahí está. Bueno. Entonces, ya como tenemos eso así, listo. Entonces, viene acá el diseño. Y vamos a la hoja de propiedades. Y en el formato, entonces, está diciendo hoja de datos. Entonces, hay que cambiarlo por el formulario continuo. En datos. Entonces, allá aparece permitir agregar. Le decimos no. En el formato, en donde dice selectores de registro, debemos decirle que no. Botones de navegación, no. Listo. Ok. Aquí guardamos. Eh, bueno. ¿Qué más tenemos acá? Esta parte que dice aquí el título, retiremos esto del título. Entonces, aquí cerramos. Acá donde dice el detalle, en formato, en alternar color de la fila, le decimos sin color. Bueno. Acá en este punto, el color del encabezado, lo vamos a poner de color verde. Y este también lo ponemos de color verde. Listo. Bueno. Creo que no sería más aquí guardar. Y aquí cerrar. Regresamos nuevamente aquí al F, M, C, S, M, M. Ahí está. Clí derecho. Vista diseño. Entonces, si damos cuenta, acá está nuestro formulario ya definido con esos detalles. Entonces, acá corremos hacia la izquierda un poquito. Acá, este cuadro que está acá es una etiqueta. La vamos a subir un poquito más acá. Ahí. Y la vamos a extender hasta llevarla más o menos a esta altura. Y ahí lo que vamos a hacer es escribir detalle. Entonces, aquí ponemos así. Detalle, labores de consulta, citas, veterinario. Va. Entonces, aquí lo centramos. Aquí le vamos a poner el color, puede ser el amarillo. Aquí le ponemos el color negro. Lo resaltamos. Listo. Esto acá. Entonces, alargamos esto un poco más. Ahí está bien. Bueno. Bueno. bueno, este botón, esto, esto se va entonces aquí este cuadrito también se nos va y acá tenemos ahí este, este lo vamos a subir listo bueno, entonces tendríamos ahí esa parte así bueno recordemos que este cuadro que está acá está conectado, ¿no? con este vamos a mirar acá en diseño en la hoja de propiedades en datos ahí lo podemos apreciar ahí está conectado dice vincular campos principales vincular campos secundarios ahí está conectado bueno, entonces este formulario que tenemos acá ¿cómo va a llegar? cerrémoslo acá nos vamos a ir para el F M A C M M ahí está el de las citas mascotas citas aquí está diseño entonces la idea es que aquí nosotros estipulemos entonces aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a coger aquí este botoncito y vamos a decirle aquí control C control B entonces este botón acá ese sería un procedimiento ¿sí? entonces este procedimiento acá le vamos a poner así lo siguiente vamos a ponerle ver ver control enter citas ver citas entonces acá lo vamos a reducir este botón con este botón que queden iguales ajustar al más ancho ok aquí este lo vamos a reducir de tamaño está en 11 lo vamos a poner en 9 entonces ahí dice ver citas ok ver citas entonces la idea es que cuando nosotros toquemos este botón que dice ver citas entonces él recoge los datos del ID veterinario y la y la y la y la fecha ¿no? la fecha en ese momento está ahí con 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 esa información pero entonces la fecha eh bueno vamos a mirar a ver cómo 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 se comporta acá bueno entonces seleccionamos acá le decimos diseño hoja de propiedades le decimos acá eventos acá le decimos inmediatamente al hacer un clic entonces generar el código entonces el código que se va a generar ¿cuál será? bueno primero que todo tenemos que decirle docmd.runcommand accmd select record ¿sí? eso es lo primero que hacemos seleccionar el registro luego seguimos con poner el valor del control me.id veterinario en la variable pública entonces ponemos b p id veterinario es igual ame.id veterinario ¿sí? ahí está una vez que ya lo está entonces ¿qué sigue luego? llamar el formulario entonces le decimos docmd. openfor entre comillas fmcs m mascota rayalpiso citas rayalpiso vet ¿listo? no es nada más vamos a ver cómo nos va listo entonces así nos queda revisemos acá fmcsm citas ¿ves? ahí está perfecto entonces aquí guardamos y cerramos vamos a probar cómo nos quedó nuestro nuestro formulario que se llama fmcs m mascota rayalpiso citas rayalpiso vet aquí le vamos a decir inicial bueno entonces vamos a la labor buscamos aquí menex carlos enter 1 2 3 luego vamos aquí a mascotas luego vamos aquí a citas le decimos aquí que no entonces resulta que si yo le digo aquí por ejemplo tengo estoy en este momento ubicada en este control ¿no es cierto? aquí dice idb 10 0 13 29 11 tal entonces estando aquí en ese registro yo le digo ver citas en ese momento pues tiene que solamente visualizarse en las citas que corresponden a esa fecha ¿sí? no tiene por qué haber otra fecha diferente ¿de acuerdo? aquí vamos a ver no tiene por qué haber entonces ¿qué nos faltaría a nosotros aquí por revisar? entonces aquí tenemos 8 9 10 11 14 15 16 17 perfecto bueno entonces vamos a ir cuadrando un poquito por ejemplo como cuadrarle aquí esto esto del veterinario reducirlo un poquito más y de mascota veamos como está el dueño lo reducimos también un poquito más el fin de la de la de la labor no hace falta la fecha si la reducimos un poco más y la hora también la reducimos un poco más y esto de pronto lo extendemos un poco más a la derecha bueno sería cuestión de eso entonces aquí necesitamos contabilizar tenemos que contabilizar entonces ¿qué podemos contabilizar acá? el día veterinario este es el que podemos contabilizar cerramos acá entonces si por ejemplo yo quiero conocer las citas pero del día 30 entonces vamos a mirar día 30 ¿sí? ahí por ejemplo tenemos el ID veterinario el día 30 entonces al decirle ver citas pues solamente me voy a mostrar una no más no más ¿listo? así como está ahí así funciona esto bueno tenemos aquí a cerrar vamos a depurar un poquito más este este formulario entonces salimos de acá otra vez volvemos acá a procesos volvemos a otra vez a cargar el ribón entonces Dharma P ¿listo? entonces aquí cerramos volvemos otra vez aquí a nuestro a nuestro FMCSM mascota ¿no? entonces aquí hacemos un clic derecho vista diseño entonces por ejemplo este formulario acá podríamos simplemente generarlo así acá cerrar formulario el cerrar formulario nosotros por ejemplo para mejorar un poquito esto podríamos de pronto quitarle la leyenda y dejar simplemente un botón un dibujo entonces vamos a la hoja de propiedades vamos a meternos aquí en formato vamos a meternos aquí en imagen vamos a abrir y vamos aquí entonces a buscar por ejemplo un dibujito pues de cerrar vamos a ver qué tenemos por acá miremos aquí 17 miremos a ver aquí en 17 oh no miremos acá en 17 me echa a ver veterinarias presentación imágenes corel imágenes eventos imágenes 115 productos imágenes 115 ay no aquí no está miniatura youtube veamos aquí en la inmobiliaria a ver si aquí por ejemplo ah no veterinarias prácticas lavandería voy a ver aquí en lavandería imágenes productos miremos acá a ver qué tenemos cerrar ay no miremos aquí en el C en clientes roberto imágenes proyecto a ver si aquí tenemos un botoncito que diga cerrar cerrar la aplicación cerrar la aplicación cerrar el formulario bueno cojamos este a ver cómo nos va ay que no que no se pudo coger ay bien entonces aquí miremos a ver entonces uno de acá de los que se han de cerrar cerrar ventana ay no 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 cerrar ventana salir echa a ver salir salir salida bueno cojamos este aceptar listo aceptar ahí y lo reducimos acá un poquito ahí perfecto entonces aquí lo corremos un poquito a la derecha listo esto lo vamos a reducir un poco más acá debe ser ahí entonces este elemento lo vamos a extender un poco más acá este que está acá con el con el que está aquí también lo vamos a extender un poco más acá ahí bueno para que se pueda apreciar pues toda la la respectiva información aquí la aquí la fecha esta la hora vamos a reducir un poquito más acá y esto ahí listo wow yo creo que ahí está bien no sería más bueno entonces de aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que hay que manejar la cuenta de turnos no es cierto la cuenta de turnos entonces para eso vamos a abrir aquí este espacio y acá en este espacio entonces vamos a incorporar un cuadro de edición y ese cuadro de edición es el número 28 ahí entonces aquí en este cuadro de edición lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a la hoja de propiedades vamos a datos donde dice origen del control entonces abrimos acá y ahí vamos a exponer lo siguiente decimos igual cuenta enter abrió paréntesis al 091 entonces cuál va a ser el que va a contar el ID veterinario ahí está ID veterinario entonces ese es el que va a contar entonces cerramos con paréntesis y le damos a aceptar así que este campo es el que va prácticamente a trabajar en función a eso entonces aquí este elemento le vamos a reducir notablemente de tamaño a 8 y acá en donde dice organizar donde dice tamaño espacio le vamos a decir ajustar para que quede pequeño listo acá esto lo vamos a subir un poco más y acá esto también lo vamos a subir un poquito más ahí esto se va a ocultar entonces formato visible le decimos que no listo entonces cuál es la idea que acá en este espacio pongamos un vamos a poner aquí un cuadro de edición en este espacio puede ser a ver acá vamos a ponerlo por acá sí entonces cogemos este de acá y lo mandamos acá ahí y este lo vamos a o sea vamos a reducirlo se lo vamos a poner por acá ahí entonces los vamos a alinear a la izquierda los vamos a ajustar a los más estrechos ok este de acá va a quedar en color bueno entonces acá este de acá lo dejamos con un color amarillo texto negro resaltado y acá este de acá lo vamos a poner grande a 16 exactamente centrado bueno entonces acá la palabra que vamos a poner se llama turnos y los centramos y acá vamos a decirle hoja de propiedades datos origen del control abrimos y acá en este espacio entonces como no hemos guardado ahí la información pues no no nos va a salir todavía entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a guardar listo entonces ahora sí ya aquí en este punto ya tiene que estar entonces ahí está seleccionado entonces vamos aquí a datos y acá vamos a abrir y ahí vamos a escribirle lo siguiente igual al 091 entonces ahí le decimos S entonces observe que ahí aparece S B F rayatizo Q R rayatizo C S S B F rayatizo C rayatizo B le damos un enter ahí le decimos un punto y ahí le escribimos formulario entonces aparece formulario en singular y luego el símbolo de la exclamación y vamos a ponerle T y aparece texto 28 que es el que tiene el dato y listo eso es todo entonces la idea es que cuando nosotros eh vayamos a hacer la consulta ahí nos tiene que decir cuántos turnos tiene es veterinario listo bueno entonces vamos a guardar acá vamos a salir de acá nos vamos a ir aquí a inicial y vamos a que a quiero realizar una labor eh enseguida vamos aquí a Jiménez Carlos le damos un enter uno dos tres listo entonces inmediatamente aquí vamos a mascotas vamos a citas le decimos que no entonces a partir de acá entonces vamos a tomar este veterinario con esta fecha entonces ahí le decimos de citas entonces ahí aparece eh el veterinario el nombre la fecha la cantidad de de turno de citas que hay y turnos hay ocho que quiere decir cuando hay ocho que cuando hay ocho hay que actualizar hay que actualizar entonces cuando hay que actualizar pues ahí sencillamente eh tendríamos ahí presente un botón que diga actualizar filebet ¿no es cierto? actualizar el filebet si lo hay pues se hace si no está completo el turno pues simplemente no se hace ¿de acuerdo? entonces acá cerramos si vamos a mirar por ejemplo el último ahí y le decimos versitas pues ahí aparece solamente uno bueno listo la parte siguiente la vamos a hacer en el próximo video para que se vuelva bien interesante esta cosa entonces aquí vamos a cerrar aquí vamos a cerrar y bueno mis amigos y amigas esto ha sido todo por este video cerramos acá y terminamos este terminamos esta ilustración muchas gracias y que tengan un hermoso día hasta pronto e y e y e ah CC por Antarctica Films Argentina